Buenos días, feliz año, díganos. Sí, buenos días, feliz año, pues para felicitarles va y bendecir ese programa porque es un programa de bendición, ¿verdad? para todos y la verdad es que todo Honduras es HCH. Muchas gracias, por favor, ¿qué nos hace? Le quería preguntar si ese bebé que está en el rinconcito es el de Carolina. Sí, aquí está conmigo. El de Carolina que es artista, lo estamos preparando ya para... Ay, no, está bello. Gracias, amiga. Y quiero aprovechar, don Eduardo, para agradecerle porque no en todos los trabajos permiten eso. Y usted, desde que le dije, no tengo aquí, me cuide, traerlo y que aquí esté con nosotros. Así que yo le agradezco eso porque muchas veces me ha tocado andar trabajando con mi hijo y nunca me han dicho nada. Así que gracias por esa oportunidad también. Canta, mi amor. Ya canta, sí. Lo vimos en el canal. Nada más que es ahora el burrito. No, se sabe otra. Ah, bueno. Ya le estoy enseñando. Aldea del Chimbo, buenas. Buenos días. Buenos días, señor. No, 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 no quiso seguir hablando. Imagino que él quería que le anotáramos su denuncia. La denuncia está bien. Puede volver a intentar. Sí. Villanueva Cortés, buenas. Buenos días, don Maldonado. Buenos días. Felicitándole el feliz año nuevo. Igual para usted. A Carolina, a Cecia. Que la hayan pasado bien en esta es la vida. No.